Tesapara ha cautivado a los diversos aficionados del fútbol. Su popularidad ha trascendido fronteras y no solo en Paraguay se habla de ella sino en varias partes del mundo. Tesapara es una perrita de aproximadamente 10 años. Relatan diferentes medios que es la fiel asistente del técnico del equipo 2 de mayo, Carlos Jarasaguer. En cada partido se le puede ver a su lado e, incluso, cuando el equipo realiza entrenamientos, se le puede apreciar tratando de imitar los ejercicios. Una de sus apariciones se dio en la Copa Paraguay. Presenció el duelo desde el principio, al medio tiempo. Participó, en la charla técnica, dando su apoyo a los jugadores, a su estilo. Al finalizar el encuentro, acompañó a los integrantes hasta los vestidores, donde comenzó el festejo. El técnico ha reconocido que es su ayudante y su mejor compañía en la cancha. Pero... ¿Cómo nació esta relación? Le invité un pedazo de empanada y desde ese día, cada vez que llego a trabajar, ella me recibe y ya no se despega de mí. Relató el técnico al diario Crónica de Paraguay. Es la guardiana del club, vive ahí, cuando los portones se cierran es fiera, de días amigable, muy accesible. Y de mí no se despega, desde que llegué me acompaña en la cancha, en los pasillos, en la oficina. Agregó.